Música 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 Hola, 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 soy Salud del Youtube Estoy usando una guía un poquito mas callada porque son las 1.25 de la mañana y quiero terminar esta guía luego para Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Correcto Sigue recto Sigue recto Correcto Un poco mas Un poco mas No se da si No se da si No se da si No se da si Listo, se acabo Buena, buen Así matamos al 12º goloso Fue corto en realidad Duramos 5 minutos 6 minutos Vale, es que fue largo el trayecto Pero No era complicado Ahí viene Ahí viene No Bracer Bracer Nuestro agro mapuche Que es eso Trono silencioso Guardar Si Vamos a ver 12º goloso Perfecto Esto es un video Nuevo Caballos Caballo blanco Que es esto? Que es esto? Es como que el caballo blanco tiene que ser el cabrón El caballo blanco Que onda? Que no el mismo traje que yo? Solo un poco mas Que es donde yo estoy? Que es donde yo estoy? No se ahi donde yo estoy Por que? Si Están el resto de los golosos que he matado Bueno obviamente eso se ha destruido y bla 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 Ya Eso es todo Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos Adiós Gracias.